Tras el rebote en el euro dólar durante la parte final de la semana pasada, se podría decir que, aunque en el último segundo, el precio consiguió reaccionar desde la zona de soporte que presentaban los mínimos anuales en los 1,2744. Es cierto que en el muy corto plazo no podemos descartar una pequeña corrección de niveles hasta niveles cercanos a los 1,29 1,2920 coincidiendo con el 50% de la gran vela alcista del miércoles pasado. Pero también creemos que tras una pequeña corrección o consolidación de niveles, lo más normal es que el euro intente reestructurarse al alza en busca de niveles cercanos a los 1,3350 por donde pasaría la directriz bajista de los últimos meses sin descartar tampoco los 1,3417.